Hola amigos de La Cocina, bienvenidos a un capítulo más. Hoy desde la ciudad de Manizales, donde María va a estar acompañándonos y mostrándonos un poquito de lo que tiene para ofrecer su restaurante en cuanto a gastronomía en la ciudad de Manizales. María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, me contó un pajarito por ahí que tú ya has estado en el programa. Sí, hace como dos años estuvimos acá. ¿Pero no estuviste conmigo? No. ¿No es lo mismo? Bueno, María, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un rollo de pollo envuelto en tocineta. Ok, listo. ¿Qué vamos a necesitar entonces? Ingredientes para que en casa vayan tomando nota y podamos hacerlo de pronto para el almuerzo o una cena especial. Bueno, nos vamos a necesitar pechuga, tocineta, para el relleno. Ah, para esta es para la marinada. Ok. Vamos a marinar nuestra pechuga, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para la marinada? Vino blanco, salsa de ajo, mostaza, sal y pimiento. Perfecto. ¿Y los ingredientes que tenemos acá? Esos son para el relleno. Ok. El queso mozzarella. Sí. Tomates secos, albahaca. Ese es para el relleno. Perfecto. Y tenemos una ensalada que también va a acompañar, ¿verdad? Y también para el pollo tenemos una salsa. Ah, ok. A base de tomate seco. Listo. Tenemos una salsa barbecue, miel y vino tinto. Muy bien. ¿Y los ingredientes de la ensalada? Ah, son frutas. Si es la fruta, pongamos melocotón, manzana en una vinagreta, la fresa y la lechuga. Que no puede faltar. No puede faltar. Bien, empecemos entonces. ¿Por dónde arrancaríamos? Por la pechuga. Vamos a... ¿Qué? Primero que todo, voy a usar la pechuga. Listo, María. Vamos a quitarle la tierra. La pechuga. Este viene siendo como una terapia también, ¿no? Yo siempre he dicho que dentro de la cocina no solamente se cocina, sino que de paso uno también va como relajándose un poquito, desestresándose, porque la idea es eso, hacer las cosas con amor y como tranquilizarse un poquito del ajetreo del día a día, ¿no? María, ¿cuánto tiempo llevas en el colmado? Voy a cumplir seis años en junio. ¿Seis años? Seis años. ¿Y trabajas con un equipo de cuántas personas? En la cocina somos tres, más el otro grupo de trabajo que son los que lavan la losa y los que ayudan a mí. Somos seis los domingos. Dentro de la cocina. Dentro de la cocina. Dios mío. Y me imagino que Semana Santa debe ser una cosa loca para ustedes también. Sí, pero ya el fin de semana solo abrimos el sábado, sábado y domingo nomás. Muy bien, María. Bueno, tú me contabas fuera de cámara que ya has tenido la oportunidad de estar en televisión, que ya habías podido estar con nosotros en otra temporada, con otra presentadora y otro equipo, pero dentro, o sea, entre la cocina y la televisión, ¿cómo te manejas con esas dos cosas? Siempre me da sustico porque no he estado muy acostumbrada, pero bueno, aquí estamos haciéndolo lo mejor. Pero a mí me haría más susto estar con seis personas en una cocina. Eso me parece más difícil. Sí, al principio es un poco complicado, pero ya nos vamos adaptando el uno al otro y hacemos un grupo bien. Importante trabajar con tranquilidad. Y todos nos necesitamos el uno al otro, ¿sí ven? Claro. Uno solo no podría, pero ya somos un grupo de trabajo muy bien establecido y entonces... Perfecto. Bueno, aquí ya tenemos la pechuga y el huesar. Ok. Vamos a comenzar con la marinada. Listo. Vamos a empezar con la salsa de ajo. La marinada casi siempre se utiliza para realzar sabores. Sí. También para que la carne, digamos que pierda un poco esa crudeza y sepa, sea un poco más tierna. Sí. Entonces, este es importante, este paso. Pero bueno, tú lo vas a hacer entonces, recordemos los ingredientes, con... Sal. Ajá. Ya llevamos vino blanco. Sí. Salsa de ajo. Sal. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Perfecto. Y mostaza, que no puede faltar. Muy bien. Yo voy a poner otra cucharita. ¿Quién necesitas? ¿Cucharita? La pequeña. Ok. Por favor. Lo que necesitas, yo te voy pasando acá. Aquí nos colaboramos. Un poco de mostaza. Ajá. Esto le da unos toques. Sabores deliciosos. Perfecto. Bueno, casi siempre una marinada la hacemos con limón, ¿no? En otras preparaciones, en esta, ¿por qué con la mostaza? ¿Qué tiene de especial? La mostaza, pues, no sé, es como un sabor como... Como... Particular. Sí. Diferente. Diferente a... El limón es como un poquito, le acorta mucho ese sabor a... Ese ácido, pues, en el pollo, pues, la verdad no me... Claro. Listo. Aquí ya tenemos la marinada. Ahora sí vamos a comenzar a... Dale. Almar el hoyito. Y listo, María. ¿Qué pasamos? Esta parte sí es bien importante que a ustedes le pongan muchísima atención porque, bueno, María ya tiene mucho tiempo de experiencia. Yo creo que esto lo hace muy seguido. Entonces, para ella es mucho más sencillo. Pero nosotros sí que estamos empezando en el tema de la cocina, que de pronto en casa queremos experimentar, pues, bueno, hay que ponerle bastante atención para que se nos haga mucho más sencillo. ¿Qué es lo primero que hacemos, entonces? Vamos a comenzar a... Para hacer el relleno. Ajá. Para llenar la pechuga. Es bueno resaltar de que esta pechuga debe estar siquiera dos horas en el refrigerador. Ok. Para que coja textura. Se vuelve más fácil de manejar, ¿no? Sí, más fácil de manejar. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Que la marinemos y la pongamos en el refrigerador o no antes. No, hagamos el rollito. Ah, ok. Y ya, después de hacer el rollito, lo llevamos a la... Listo. A la neve. Eso es un muy buen dato. Entonces, comenzamos poniendo bien la tocinética aquí. Que la tocineta quede un poquito más salida para que quede encima de la otra. Muy bien. Listo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te paso? Con estos ingredientes acá. Ok. Vamos a poner... Tomates secos. Tomates secos. Oye, me contaron también que ustedes manejan muchos ingredientes muy naturales. Tratan de hacer todo acá, evitar al máximo los conservantes, ¿no? Sí. Eso es súper importante y habla muy bien del restaurante. Háblame de esos tomates mientras vamos armando nuestra pechuga. Estos tomates se llaman deshidratados. Son tomates chontos que van en rodajas no muy gruesas, con sal y pimienta y aceite de oliva. Ok. Van en el horno por ahí tres horas, por eso debe ser muy bajito el horno. Ok. Más o menos tres horas para que quede con un tostadito bien. María, ¿y cuánto nos pueden durar estos tomates aproximadamente en la cocina? Yo sé que a ustedes aquí no les dura casi nada porque el voltaje que manejan es bastante, ¿no? Y la demanda que hay es muchísima. Pero en casa, por ejemplo, ¿cuánto nos podrían durar unos tomates como estos? Pues yo creo que entre más fresca sea la comida, mejor. Sí. Lo máximo por ahí dos meses, creo yo, pues que ya sequitos pues bien guardados en una bolsita bien hermética. Ahí pueden durar. Sí. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué más nos falta? Sigamos con el queso. Ahora sí comenzamos al relleno. Tratamos de que nos quede bien cubierta la pechuga con la tocineta. Ok. Esta parte sí es complicadita, ¿no? Sí, esto es lo más complicadito de él, pero... Bueno, pero con paciencia yo creo que... Y varios intentos en casa. Sí, sí. Yo creo que vamos a poder recargar. Al principio medio duro, pero bueno, la práctica hace al maestro, como se dice. Bueno, tú me decías que ya llevas un buen tiempo en la cocina del Colmada, pero... Fuera de la cocina del Colmada, en general, en la cocina, ¿cuánto tiempo llevas? Perdón, un momentico. Sí. Llevo a un espacio de... No, yo llevo mucho tiempo cocinando en mi casa y... Pero más que todo mi tiempo de práctica, la mejor ha sido aquí en el Colmada. Sí. Aquí he aprendido muchas cosas. Ok. Esa ha sido mi mejor escuela. Perfecto. Tú me decías, entonces, esta pechuga se va a ir a la nevera un tiempo para que tome temperatura, tome buena textura, buena forma. Sí, para que... Y luego la vamos a llevar al horno, ¿verdad? Y luego la llevamos al horno. ¿Grados y cuánto tiempo? 12 minutos. Ok. Por allá a 200 grados, 12 minutos. Perfecto. Entonces, esta la vamos a poner al horno, nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a mostrarle el resto de lo que hace parte de esta preparación hoy en El Colmado en la ciudad de Manizales. Ya volvemos conmigo. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en El Colmado en la ciudad de Manizales, donde María nos tiene una receta deliciosísima y vamos a recordarles al momento qué hemos hecho, porque nuestra pechuga ya está en el horno, en un ratito ya sale, pero vamos a hacer otras cosas. En este bloque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la salsa para el pollo. Ok. Y vamos a... También este plato puede ir acompañado de una papa con mantequilla y perejil. Perfecto. Ya la papa ya la tenemos acá, ya la tenemos cocida con agua leche, con cilantro, con sal, pimienta. Ahora, para emplatar, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a comenzar con la salsa. La salsa. ¿Qué vamos a necesitar entonces? Recordemos para que en casa lo tengan en cuenta. Tomates secos, salsa de barbecue, vino tinto, miel y sal y pimienta. Perfecto. Empecemos entonces con esta salsa que nos va a acompañar nuestra pechuga, que ya está rellena y ya está en el horno. Sí, ya vamos a empezar con la salsa. Comenzamos con un poco de fondo de pollo, utilizando los huesos de la pechuga. Un fondo básicamente es un caldito de pollo, ¿verdad? Sí. Para que en casa no se nos compliquen. Me gusta utilizar términos muy comunes, muy coloquiales. Yo sé que en la cocina se maneja mucho tecnicismo también, pero en casa yo sé que ustedes se asustan con cualquier término que no conozcan. Entonces, sencillamente un caldito de pollo con muy buena sustancia es lo que les va a funcionar y les va a servir para muchas otras preparaciones. La salsa, sobre todo. Seguimos con la salsa de barbiquio. Ok. Un poco de salsa de barbiquio. Listo. El vino tinto, que es importante para hidratar los tomates secos. Bueno, eso es un detalle importante, ¿no? Estamos trabajando con tomates secos, entonces siempre es necesario algo de líquido para que se hidrate. Ahora, un poco de miel. Y ahora sí, la vamos cocinando a fuego lento, dándole tiempo que ya espese un poco. Listo. Y echamos la sal y la pimienta. Perfecto. La pimienta la tengo. ¿Te pasó? La sal no lleva esta en este momento, pero sí la pimienta. Ok. Es importante recordarles sellar el pollo antes de meterlo al horno. Bien, qué bueno que toques ese tema porque mientras se nos hace nuestra salsa, yo sí quiero que recordemos qué hicimos con la pechuga porque ya la deshuesamos, quedó lista y luego la enrollamos en tocineta, ¿verdad? En tocineta. Listo. ¿Qué llevaba adentro? Llevaba el queso, la albahaca y los tomates secos. Muy bien. ¿Se enrolló? Se enrolló. Luego la sellamos bien doradita la tocineta, que es muy importante que quede bien doradita. Claro. Y ya por último al horno. Listo. En ese sellado es importante la temperatura. ¿A qué temperatura debemos hacerlo? Más bien temperatura altica para que la tocineta selle rápido y no se nos desenvuelva el rollo. Perfecto. Solamente sellarla, ¿no? No necesitamos cocinar nada, ¿verdad? No, no, no. ¿Ya después esto se va al horno? ¿15 minutos me dijiste? ¿18 grados? No, 15 a 12 minutos. Depende del tamaño del rollito. ¿Sí? Por ahí mínimo por ahí 12 minutos. Ven, el rollo que hicimos, el que estábamos haciendo, y si ustedes se perdieron esa parte del capítulo, pues pueden vernos a través de YouTube como Canal Telecafé en la Cocina para que recuerden este capítulo. Lo compartan también con sus amigos si quieren que aprendan a preparar cosas nuevas. Bueno, este rollo que hicimos tenía muy buen tamaño, pero normalmente ¿para cuántas personas puede alcanzar un rollo como ese? Por ahí para, si son de tres tajaditas, por ahí para dos personas. Dos personas. Dos personas que coman normal, ¿no? Sí. Si estamos hablando de hombres, por ahí es un rollo para cada uno. No, a mí me parece que es de buen tamaño, ¿no? Sí. Las rodajitas son... Perfecto, bueno, si tú lo dices, por el experto. ¿Cómo va nuestra salsa entonces? Esta salsa va muy bien. Listo, tengo mucha curiosidad con esas papas. Tú me dijiste que llevan leche, van cocinadas en leche. En agua leche. Agua leche. Sal, pimienta, el cilantro que no me puede faltar. Ajá. Y unas hojitas de laurel. Ok, ¿y la papa tiene que quedar con qué textura? ¿Tiene que quedar como un puré o tiene que quedar la papa entera? No, que no, que quede, que no se nos vaya a desbaratar, pues. Y ya luego la sellamos en mantequilla. Yo creo que ya podemos pasar a sellarla. Entonces, podemos mostrar aquí la papa. ¿Qué es? Ok. ¿Qué vas a mostrarle entonces? Mostremos. Mostremos la papa cómo está quedando y la salsa también. A esa cámara, por favor, para que en casa puedan darse cuenta cómo tiene que ir quedando eso. Bueno, vamos a sacar la papa. Se hagan una idea más fácil. Aquí tenemos, sacándole estas ramitas, la pasamos a la sartén. Vea, aquí ya tenía una textura de ya, a ver que ya estaba a punto de sacarla. Le vamos a, la vamos a bañar con mantequilla, para que ella le dé un doradito. Queda muy bien con este plato. Perfecto. Bueno, ven, yo me cruzo por acá para que podamos ver un poquito más. Ven, yo le voy a mostrar a esta cámara. Te muestro. Listo. Nuestra salsa ya está tomando forma. Oye, me gusta que es bien diferente. Es bien fuera de lo común. Bien extraña. Los tomates secos ahí, los trocitos le dan un toque distinto también. Se ve muy chévere. Y la papa, pues ya, la salteamos entonces un poquito. La salteamos un poquito. Yo me paso por acá. Para que tú puedas seguir trabajando ahí tranquila. Bueno, María, mientras hacemos esto, yo sí quiero que me cuentes un poquito más acerca del colmado. Porque, por lo que me di cuenta cuando venía llegando, es un sitio que ya lleva muy buen tiempo en la zona. Es muy reconocido por los manizalitas y también por quienes visitan constantemente la ciudad. Pero sí quiero que me cuentes acerca de la carta. ¿Qué podemos encontrar en la carta del colmado? Algo así que tú digas, el que viene tiene que probarlo y no se puede ir sin ello. Bueno, tenemos mucha variedad. Tenemos pollo. Tenemos un pollo a la parmesana, delicioso. La cazuela de fríjoles que no debe faltar. Ajá. Tenemos pescado como la trucha, coiris, deliciosa. También tenemos varias sopas, como la sopa de mondongo. Bueno, ¿y el horario de atención para saber? Comenzamos desde los jueves. Abrimos con un menú vegetariano. Ok. Para las personas que son vegetarianas. También tenemos otros platos de la carta. Para los que no quieren vegetariano, tenemos otros platos como pueden ser asados, puede ser una sopa del día también. Ok. Ahorita me vas a decir los horarios exactamente para que quienes visitan la ciudad de Manizales o están acá no se pierdan la oportunidad de pasarse por el colmado. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a mostrarles cómo está quedando la salsa, cómo nos queda la papa. Vamos a sacar nuestra pechuga del horno y por supuesto les vamos a mostrar con qué lo vamos a acompañar. Ya volvemos. Vamos a sacar nuestra pechuga del horno. Continuamos en la cocina del colmado en la ciudad de Manizales. María nos tiene una receta deliciosísima que ya aprendimos a hacer durante este capítulo y que ya está prácticamente lista para emplatar, ¿verdad? Bueno, María. Ya tenemos aquí el pollo. ¡Qué buen color! Huele delicioso también. Miren la textura del pollo como me queda. ¡Ah, está genial! Vamos. Y el queso en su punto, ¿no? Tiene que estar así, que sea que se estire, ¿no? Se debe de que se estire el queso. Uno de los placeres de la cocina. Vamos a quitarle este borrito de acá. Mira que si no, es un pollo que nos puede dar para dos personas suficientes. Es una muy buena porción. Por eso te preguntaba antes en el otro bloque y es que tiene una muy buena porción. Entonces creo que, digamos, si ustedes comen muy poquito, yo creo que hasta dos, casi tres personas pueden comer de ahí. Si es que van a picar de pronto, pero creo que está perfecto, es una porción muy buena para dos personas, está muy bien. Sí, ahora pasamos, vamos a echarle el perejil a la papa, que ya la tenemos aquí con mantequilla. Ok. Ahora sí vamos a emplazar, vamos a armar la ensalada. Que es algo muy sencillo también, ¿no? Sí, la ensalada de frutas es deliciosa, no puede faltar en un restaurante, pues es básica. Bien, pero lo ideal de las ensaladas de fruta es que se acompañen como tú la estás acompañando en esta ocasión, me parece. Digamos que en el caso de un plato que es salado, pues lo ideal sería hacerla de esta manera y no como estamos acostumbrados a comerla, que es pues con la leche condensada o la crema de leche, sino de esta manera. Me parece que es muy bien. Vamos a echarle primero el color amarillo para que nos vaya resaltando los colores. Perfecto. Seguimos con la fresa. Esto, el plato nos va a quedar muy bonito. Muy agradable, ¿no? Muy delicioso, no solo lo bonito, sino lo delicioso. Eso te iba a decir, además que siempre les decimos a ustedes en casa, y yo sé que si son fieles televidentes están cansados ya de que yo les diga lo mismo, pero es que es súper importante y todos nuestros chefs también lo recalcan en cada capítulo. Es fundamental que nos enfoquemos en la presentación, no solamente en que un plato sepa bien, sino que también esté bien presentado, que se vea lindo. Eso es súper importante. Bueno, recuérdame que tú marinaste estas manzanitas con quién? Es una vinagreta a base de mandarina, miel y pimienta. Qué delicia. Ya tenemos la ensalada. Perfecto. Vamos a ponerle un poco aquí con geles, como para que no nos vaya a mojar el plato. Ya tenemos la salsa hecha. Vamos a... Nos quedaría terminar de emplatar. Sí, emplatar. Bueno, mientras vamos emplatando, cuéntanos entonces, ¿cómo es el tema del horario de atención? Porque a mí ya me contaron más o menos y quiero que le transfieras esa información a nuestros televidentes para que se peguen la rodadita a El Colmado. Nosotros abrimos desde los jueves, como ya les había contado, con un menú vegetariano y con otros platos más de la carta. Ok. Trabajamos desde el jueves hasta el domingo y ahí a lunes cuando es festivo. Bueno, ya tenemos la salsa. Los horarios son de 11 a 5 de la tarde. La salsa se la voy a colocar por un ladito para que no nos tape el... Ok. Huele delicioso esa salsa. ¿Sabes a qué me recordó? La salsa de ciruelo. Tiene un olor muy similar, muy parecido. Sí, similar, sí. Pero pues me imagino que sabe muy diferente, además que los tomates le dan todo, todo a una preparación si lo sabemos utilizar. Mira esta papa cómo queda. Genial. La textura también es muy buena, ¿no? Muy suave. Bueno, se ve. Ahorita lo vamos a probar a ver qué tal quedó. Ahora sí, ya. Limpiamos bien para que... Listo, entonces a partir del jueves, ¿a qué hora? Desde las 11 y media. 11 y media de la mañana. Desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Perfecto. Bueno, ahí está la presentación del plato. Así debe quedar para que ustedes lo tengan muy en cuenta y pues también se hagan una idea de cómo debería verse si ustedes lo realizan en casa. Igual allá le ponen la creatividad a funcionar, ponen sus ideas en marcha y pues tratan de hacer algo que tenga el toque de ustedes mismos. María, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos en la cocina del Colmado. Con mucho gusto y nos veremos en nuestra oportunidad. No dolió tanto como la primera vez. Muchos gracias por invitación. La primera vez es la difícil, pero no, ya vas cogiendo el cancha. Para el siguiente programa ya estás volando. Ya nos vamos preparando un poco más. Ya me corres la butaca. A María, a todo el equipo del Colmado, muchísimas gracias también por recibirnos. Y a ustedes por estar acompañándonos una vez más en un nuevo capítulo con más recetas que nos encanta llevar a sus hogares para que aprendan, para que innoven, para que hagan cosas distintas. Nos vemos próximamente en la cocina, todos los días una nueva cita. Chao. 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 Gracias por ver el video.